Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol11 Hoy no cuento con las mismas herramientas de siempre, así que por eso no escucharán música de fondo Pero creo que en este caso lo más importante es el contenido que vamos a explicar a continuación Este será un video meramente informativo, no voy a dar opiniones Únicamente voy a remitirme a expresar la información que se ha dado en las últimas horas De acuerdo al caso Alianza FAS y la resolución que ha tomado la Comisión Disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol Vamos a tratar de expresar qué se ha tomado en cuenta para tomar la decisión y aparte de eso la resolución dada Empecemos con ello entonces y vamos a ir con las pruebas utilizadas para este caso Se le pidió un informe a Alianza no sólo de la situación sino también del plan de riesgo que ellos habían tenido Y las acciones que iban a ejecutar en el antes, durante y después de cualquier tipo de eventualidad Y las que terminaron realizando evidentemente Aparte se solicitó un documento de evaluación de riesgos por parte de la Primera División de Fútbol Cómo hay o cuál es la planificación que existe para este tipo de partidos en donde hay una alta convocatoria Y además el informe de la Comisión de Seguridad sobre el plan de seguridad y hechos ocurridos Esto ya es una ramificación de la Federación Salvadoreña de Fútbol propiamente Para poder aportar obviamente a las pruebas para evaluar este aspecto Como otros criterios también se hizo el citatorio a la cuarteta arbitral Que estuvo dirigiendo el inicio de este partido entre Alianza y FAS Correspondiente a los cuartos de final de vuelta de clausura 2023 Encabezada por el señor Juan Francisco Quintero Quien se hizo presente al citatorio junto al cuarto árbitro designado para ese partido Algo que también comenta esta resolución es que no tuvieron el reporte solicitado Al comité regularizador de la Federación Salvadoreña de Fútbol Es decir que con cuatro pruebas o cuatro puntos empezaron a realizar las investigaciones Y posteriormente se tomaron las siguientes decisiones que vamos a ver en pantalla Repito, no voy a opinar sobre estas, simplemente las vamos a informar La primera decisión que se toma con esto es declarar a FAS ganador del encuentro contra Alianza con marcador de 0-2 Esto por obviedad significa que Club Deportivo FAS avanza a las semifinales del clausura 2023 Con un global de 3-0 Luego de haberse impuesto Alianza 1-0 en la ida Y con este 0-2 que quedaría del global del segundo partido Además de esto también Alianza jugará de local a puerta cerrada durante un año Esto equivale al periodo de la apertura 2023 y el clausura 2024 Dado que Alianza ya estaría eliminado de este torneo por perder el global contra Club Deportivo FAS Hay que decirlo, esta sanción o este punto no aplicaría si el equipo llega a la final de cualquier torneo o ambos Incluso esto ¿Por qué? Porque aunque siga siendo el Estadio Cujatlán Cuando se juega a la final, administrativamente hablando, no hay ningún local en la final Por más que el Cujatlán sea la sede de Alianza para todos los partidos Se considera, entre comillas, una sede neutral donde ninguno de los dos tiene ventaja de localía Aparte de estas sanciones también hay otro punto que hay que, o dos puntos más que hay que expresar El primero es que Alianza deberá pagar una multa de 30 mil dólares A esto se le anexa que esta deberá ser cancelada antes del 21 de julio del 2023 Y esto también se suma a un comunicado que ejerció la Defensoría del Consumidor Donde exige Alianza la devolución en cuanto a la taquilla Obviamente a los aficionados que estuvieron presentes en el recinto deportivo Durante el encuentro de vuelta entre Alianza y Club Deportivo FAS Para terminar este video quiero mostrar, porque es un apartado también de lo que emite el Comité Disciplinario Un voto disidente Un voto disidente significa, o por lo menos según como se expresa en este apartado Es una postura tomada por ciertos miembros del Comité que no fue apoyado ni tampoco ratificado al final Fue una propuesta, esta se manifiesta, pero no se va a dar Por eso colocamos acá un voto disidente es una sanción no aplicable en este caso Dos miembros del Comité votaron por sancionar a la Junta Directiva y al Gerente General de Alianza Para evitar que ejerzan cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol durante un año Esto no fue ratificado, así que no irá dentro de las consecuencias Pero me pareció interesante colocarlo acá porque se manejaron, aparte de lo que ya vimos Otras posturas para poder generar sanciones Esta es la información, ya digo 100% objetiva, sin analizar Para que cada uno también pueda sacar sus conclusiones Espero que les haya gustado el video Y si es así, esta semana seguiremos con más contenido Un saludito para todos, cuídense mucho Chau 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 Chau